¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy en una ocasión muy especial porque les traigo esta crítica unos cuantos días antes de que se estrene la película en cines. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de la película de Bad Boys Ride or Die, Bad Boys hasta la muerte. Will Smith y Martin Lawrence estuvieron en México y presentaron la película por acá. La verdad estuvo muy chido, espero tenerles pronto un video de toda esa experiencia bastante cagado, así que espérenlo. Pero bueno, en cuanto a la película, pues empezar diciéndoles muy honestamente que esta es la primera película de Bad Boys que he visto en mi vida. Sí estoy familiarizado con la franquicia, pero la verdad no había visto ninguna de las otras películas antes. Y entrando así sin conocer mucho el concepto, creo que esta película tiene varias cosas disfrutables. Para empezar, lo obvio, lo que es lo más fuerte de esta película y quiero asumir de toda esta franquicia, es la química entre Will Smith y Martin Lawrence. Cuando están en pantalla, tú sabes que estos güeyes, si son amigos, tienen una química súper padre, una dinámica pues ya tradicional de estas películas Body Cop, con Martin siendo el güey como más cagado y Will Smith siendo el straight man. Martin obviamente es el que recibe la mayor cantidad de humor, pero Will no se queda atrás con su carisma de siempre. Creo que complementa bastante bien esta dupla. Una dupla que funciona tan bien como el dúo de directores a cargo de esta cinta. Porque si hay algo que hace especial a esta película, más allá de Will Smith y Martin Lawrence, es la dirección. Todos los años se hacen un chingo de películas de acción, ya sea para cines o directo para streaming. Y pues cuando ves una nueva, quieres que haya algo que la diferencie del resto. Y siento que esta hace un buen trabajo en ese aspecto. La dirección toma un estilo bastante retro. Esta es una película que se siente como un filme de los 2000s. Tiene un ritmo frenético con planos que están en constante movimiento y muchos cortes. Es una película que va en chinga, va rapidísimo. Desde la primera escena no te dan tiempo de ponerte cómodo, te meten a la acción luego luego. Pero también me gustó que esto no fue durante toda la cinta. Sí, sí tiene momentos donde se detiene un poco más. La cinta tiene propuestas muy interesantes en cuanto a la fotografía también. La verdad es que tiene planos muy originales. Es una película en la que definitivamente los directores no tuvieron miedo de experimentar con la cámara. Les decía, tenemos muchos planos en movimiento, pero también tenemos otras cosas como perspectivas que no te hubieras imaginado. Y eso está padre, la verdad, porque las películas de acción por lo general están filmadas de una forma muy genérica. Y aquí sí hay planos que se quedan contigo con otras películas. La acabas de ver y ya no te acuerdas de un solo plano. Y aquí hay más de una secuencia que la verdad valen mucho la pena. Planos como un punto de vista desde el reloj del personaje de Martin o toda una secuencia de acción desde el punto de vista de los protagonistas, como si fuera un videojuego de Call of Duty. La película sí está loquísima, la verdad, en un tema fotográfico. Creo que algunas personas podrán apreciarlo, otras no. Quizá algunos piensen que algunos de estos planos o cortes tan rápido pueden ser un poco molestos, pero de que es una propuesta memorable lo es 100%. Pero mientras que la fotografía, puedo decir, es muy diferente a otras películas de acción, con la historia no tenemos la misma suerte. La trama termina siendo algo genérica y bastante predecible. Si ya has visto películas donde los policías son incriminados falsamente, ya sabes para dónde va. El villano que nos dan realmente es uno muy genérico, no nos dan mucha personalidad, es malo porque es malo. E incluso el villano sorpresa, porque obviamente tienen que tener un villano sorpresa. Literal, desde la primera escena en la que se presentó un personaje, ya sabía que él iba a ser el villano sorpresa. Entonces, si yo les diría que esta es una película sí diferente a algunas de las otras películas de acción que recibimos, pero no extremadamente diferente. La propuesta de dirección y fotografía hacen que resalte un poco del resto, pero lo que es la historia de los personajes creo que es algo que ya hemos visto antes. Si la van a ver, definitivamente véanla por Will Smith y Martin Lawrence. Ellos sí se la rifan. Y en general puedo ver que es una película en la que las personas que la hicieron se divirtieron haciéndola y es algo que logra transmitirse por la pantalla. Entonces, como ellos se divirtieron, la verdad es que yo también me divertí. La película no es nada revolucionario, pero si ya sabes a lo que vas, vas a la acción, vas a las risas. Yo creo que cumple en ese aspecto. Entonces, pues si lo que quieres es nada más ir al cine un rato para divertirte, me parece que Bad Boys hasta la muerte no es una mala opción. Pero bueno, esa es mi opinión de Bad Boys Ride or Die. No saben cuántas veces estuve a punto de decir Bad Boys for Life. Sé que es la tercera película, pero siendo que a la 4 es a la que debieron ponerle for life, pero bueno, ese es otro tema. Obviamente tengo mucha curiosidad de ver cómo le va en taquilla esta película. Creo que es un reto bastante grande precisamente para Will Smith. Esta es su primera película post escándalo de los Oscars. Si tú ya viste la película, no olvides ponerme aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Y si no la han visto, les digo, creo que vale la pena si te quieres reír un rato. Tiene unos cameos cagados también. Ya saben que si el video les gustó, pueden darle like, compartirlo y suscribirse si aún no lo has hecho. Hasta entonces, ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo video.